Luego que los hijos de Jenny Rivera, Jackie, Mike, Jenica y Johnny demandaron a su abuelo Don Pedro Rivera debido a la supuesta explotación indebida de las grabaciones de su fallecida madre, este salió a defenderse diciendo que todo es mentira y que sus abogados arreglarán el asunto. Y a raíz de esta situación mediática han salido varios famosos los que apoyaron a los hijos de Jenny como Mayeli Alonso, quien de paso ventiló a Don Pedro, asegurando que hasta la fecha le debe dinero a Lupillo. Fíjate que a Lupe siempre le dio vergüenza de decirle eso a su papá, le daba pena, no lo quería hacer sentir mal. Según Mayeli, estas eran regalías millonarias y solo por sentimentalismos Lupe no tomó acciones contra su padre. Yo no, yo no tengo, yo a nadie, a nadie le explico los negocios que tengo con mi papá. Cabe mencionar que el toro del corrido rápidamente se pronunció en sus redes sociales, donde dijo que su sobrina Jackie y sus hermanos trataron de arreglar con Don Pedro sin abogados, pero él puso resistencia y más bien fue el que impidió que esta situación se resolviera mediante la vía legal. Eso quiere decir que nadie sorprendió a Don Pedro, sino que él ya sabía a lo que se atenía y que pronto iba a tener noticias de los abogados de sus nietos. Mis sobrinos simplemente quieren proteger lo que la mamá les dejó. Los negocios son negocios. Creo le iban a perdonar, creo unos años también. Por su parte, Lupe también dijo que actualmente ve a su papá preocupado y sentido con su familia por esta demanda. Y aunque tiene a Rosie y a Juan Rivera de su lado, el pleito no es con ellos, sino con los hijos de Jenny. Mi padre está aguitado, mi padre está muy sorprendido. Pero ahora tenemos a Doña Rosa, quien no solamente defendió a su ex marido, sino que además se le fue con toda Mayeli Alonso por meterse en un pleito familiar. Pues yo creo que por ahí hablan los objetos. Los voy a sacar y se los voy a refregar en la boca nomás para que vean que sí. Muy enojada con la situación, Doña Rosa aseguró que ella vio con sus propios ojos cómo se le pagó a Lupillo hasta el último peso. Y finalizó diciendo que Mayeli solo busca promocionarse con todo este escándalo. ¿Por qué tú no le pagabas regalías a Lupe? Lupe no le va a contar todo a la mujer. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Carola Martínez dejó atrás el engaño de Checo Pérez para anunciar la llegada de su hija. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.